Alberto termina su remate en Carlos Casares con una demanda que le ha vuelto a decir vengo por todo y se lleva lo que justamente produce su cabaño. Bueno, los que estamos en la ganadería tenemos muchas ganas de producir. Nosotros venimos haciendo esfuerzos de muchísimos años y acá tenemos una cantidad de compradores ya que nos siguen... Este es el cuarto remate, hace cuatro años que venimos haciendo remate acá en la zona y realmente con una demanda muy interesante. Hoy fue un día muy especial, los precios fueron muy interesantes. Hemos traído una calidad de hacienda muy buena. Después de 25 años trabajando en genética estamos logrando resultados muy interesantes. Así que bueno, estamos contentos de que la gente nos acompañe y que la gente tenga optimismo para invertir y tratar de ampliar nuestra producción ganadera. Alberto, y aumentando oferta, porque este remate se fue incrementando y parecería que el volumen es otra de las características de este remate. Bueno, hoy hemos hecho un volumen muy importante, muy interesante. Más de 400 vaquillonas, ciento y pico de toros. Realmente es un remate importante y estamos muy contentos porque hubo demanda permanente. Se vendió todo muy rápido, muy bien. Así que bueno, estamos muy satisfechos. Me parece que hay un contexto que ayuda también, ¿no? La cuestión de lluvias en el oeste, la cuestión de lluvias en la provincia de Buenos Aires. Ahí tuvo mucha mano usted. Y la cuestión política que me parece que tampoco es un dato menor teniendo en cuenta lo que todos estamos hablando. Bueno, las lluvias han venido muy bien porque estábamos con un panorama de sequía, pero han venido muy bien, han llovido bastante, los campos están muy lindos. Así que bueno, y el tema político es un tema que realmente nos satisface porque a ver si podemos cambiar un poco nuestro país. Realmente nosotros queremos un país de ricos y un país de pobres. Y realmente trabajamos y producimos para ello. Y pensamos que las autoridades también tienen que comprender de que hay que crear trabajo, hay que apoyar la inversión para que se pueda desarrollar trabajo. Si no, lo único que vamos a desarrollar son planes sociales. Así que bueno, esperemos que cambien un poco las cosas. Alberto, en dos renglones ha vendido ya su producción 2021. ¿Cuál es el balance? No, el balance es muy interesante. Hemos vendido muy bien. Los tres remates han sido muy importantes. Hicimos un remate en las Flores por primera vez. Vendimos mil vaquillonas. Vendimos unos días antes del cierre de las exportaciones de carne a precios muy interesantes. El remate de Azul, bueno, que siempre es la base nuestra. Ahí vendimos muchos animales de Pedriga a muy buenos precios. En una gran calidad. Y acá, que es el cuarto año que venimos, pero realmente estamos muy satisfechos. Y cada día tenemos más gente y más entusiasmo y más apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!